¿Quién está para cantar eso ahora? Ya marco el que bebo por culpa de una mujer Porque dentro de mi llevo, porque Dentro de mi llevo la amargura de un querer Que el rey la guitarra venenó A mi llanto me suena Cada nota me descarra Cada nota me descarra El alma como una pena Dinamarco que nos da alegría Aunque me borra quien no la purvia Porque la recuerdo Dame, Dinamarco Que amargui, que amargui Pa' querer la amao Y con vino y guitarra yo alegre me De poner Y aunque yo me metan parra Y aunque yo me metan parra Entre sueños la de vez Palabras sin llevar viento Como la espuma del río Pero que dar sentimiento Pero que dar sentimiento Cuando mucho se ha querido Dinamarco que nos da alegría Aunque me borrara quien no la purvia Porque la recuerdo Dame, Dinamarco Que amargui, que amargui El hábado El hábado El hábado 40 años hace que yo no lo can année dieser Gracias por ver el video.